Mámole Quiero amarte locamente y llenar de ti mi mente Quiero amarte locamente, también que me ames ardientemente Quiero amarte locamente, sentir tu piel que está presente Quiero amarte locamente, que no separe únicamente la muerte Quiero que seas mía y nada más, que sepas que yo soy tu amante Quiero que comprendas de una vez, que yo soy tu hombre de verdad Quiero que seas mía y nada más, que sepas que yo soy tu amante Quiero que comprendas de una vez, que yo soy tu hombre y nadie más Música Quiero que seas mía y nada más, que sepas que yo soy tu amante Quiero que comprendas de una vez, que yo soy tu hombre y nadie más Quiero que seas mía y nada más, que sepas que yo soy tu amante Quiero que comprendas de una vez, que yo soy tu hombre y nadie más No sepas que yo soy tu amante, que yo soy tu amante Gracias por ver el video